Estamos en la Mega XP, en el área de desarrolladores independientes de juegos de mesa, y estoy con Carlos y con... Berenice. Berenice, que nos van a platicar acerca de este juego que se llama Make a Boys Love Story. ¿En qué consiste? Vale, el juego se trata de ser un mangaka en la búsqueda de conseguir publicar tu historia. Vas a competir contra otros jugadores, vas a obtener personajes, recursos y hacer la guerra. Ok. Una historia de amor, pero la guerra. ¿Cómo es esto? Platíquenme. Bueno, es a través de ir moviendo cartas que son de distintos colores. Por ejemplo, si tienes cartas rosas te van a beneficiar a ti como autor. Si tienes cartas moradas puedes ir contra la competencia. Las cartas azules van a permitirte mover la historia de tus personajes, pero ten cuidado con las cartas negras porque si te llega una por correo, uy, estás en problemas. Exacto. Es un juego que en apariencia es muy rosa y romántico, pero en jugabilidad es muy violento. Ok. Entonces es, digamos, agresivo pero romántico, una cosa pasional. Exacto. ¿Quién gana en el juego? Ganas cuando obtienes cinco tomos al publicar tu quinta historia. Esa es la manera. Lo obtienes obteniendo dinero y fandom. Ok. O sea, esto es totalmente lo que estamos viviendo en la vida real con las redes sociales y todo esto de ser famoso en una red social. Sí, es mantener a tu fandom bastante bien alimentado y obtener dinero. Ok, me parece súper. ¿Para cuántos jugadores es? Es mínimo dos, máximo cuatro jugadores, pero es muy divertido en ambos. Y lo padre es que en un momento dado tienes opciones para ir. El hecho de que se hagan cinco volúmenes te permite tener todo tipo de cartas para jugar. Oh, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. ¿Sus redes sociales o algo para que la gente que les interese este juego los contacte? Vale. En Facebook nos pueden encontrar como Meca Boys Love Story y ahí nos pueden escribir. Atendemos siempre. Excelente. Pues ya lo saben, juego amigos. Esta es la Mega XP. Estamos en el área de desarrolladores independientes. Yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. Gracias, Bere. Gracias, Carlos. Mucho éxito. Nos vemos más adelante.